¡Suscríbete al canal! 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 No, sí, ¿eh? Hay uno Hay uno, no, y la coche tu madre No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no Andá a buscar la heal No me la creo ni yo Ay, casi le agro la nuca ¡Viene un hito! ¡Que loco! ¡Pegalo, tiro! Ya fue, lo busco ¡Sí, nene! ¡Yo no puedo creer el amigo! ¡Panfoto! No sé si llego, ¿eh? Cuadrado Sí, sí, sí Cuadrado, ve, aquí Cuadrado ¡No me agarre, pajerin! ¡Quedan dos! ¡No! ¡Quedó fuera un rubio hijo de puta! ¡Que rubio hijo de puta! ¡Que hijo de puta que sos, boludo! No, rubio, sos un borrón ¡Sos un hijo de mil puta, boludo! ¿Qué pasó, no lo vi? ¡Sos un hijo de mil puta! ¡Que hijo de 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 puta, amigo! ¡Esos tesoretes, forro! ¡Que hijo de... ¡Paloma con la leche! No me agarre porque me pongo como loca ¡No! ¡Me caí! ¡Pero no, boludo! ¡Andate a la mierda! ¡Se fue para abajo! ¡Salí, viejo! ¡Hijo de puta! ¡Me caí a la verga! ¡No duro nada! ¡Dos rondas duré! ¡Amigo, menos mal que había una pared! ¡Pablo, decime que viste eso! ¡No! ¡Tenés un orto! ¡Menos mal que había una pared! ¡Salí, viejo! ¡Soy yo! ¡Te juro que soy yo! ¡Yo lo faqueé! ¡Pero se me bugeó el juego! ¡No tiene que ser esperarme! ¡Aventa segundo el maldito! ¡Amigo! ¡Te juro que soy yo! ¡Se me bugeó el juego! ¡Entren al stream, boludo! ¡Se me bugeó! ¡Me estoy moviendo! ¡Mirá! ¡Fackeé a otro ahí! ¡No! ¡No! ¡Lo mató, boludo! ¡Lo mató! ¡Lo mató! ¡Viste! ¡Lo mató! ¡Lo mató! ¡Lo mató! ¡Lo mató! ¡Lo mató! ¡Lo mató! ¡Boli! ¡Abrí la boca y me mandaron a matar! ¡Ja, ja, ja! ¡Voy a matar la balda y nos vamos a perder, boludo! ¡Voy a matar a Lasta! ¡Mirá como te mató a Lasta en cinco segundos! ¡Todo a dar historia! ¡Mirá! ¡Se va a malo! ¡Trek! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Voy a matar a Lasta! ¡Mirá! 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 ¡Miro, miro! ¡Miro! ¡Miro! ¿Cuánto tiempo queda de votación? ¡Tinta segundos! ¡Tres, dos, uno! ¡Lo mate! ¡Amigo, no puedo creer! Acá en la pared tiene que haber uno Es como un Tug Life ¿Viste que viene así? ¡Ay, no! ¿Qué onda, Pau? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? ¿Es aquí? ¡Sí, rey! No, 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 estoy picadísimo Estoy muy picado Estoy muy picado, amigo, estoy muy picado Amigo, estoy muy picado Amigo, estoy muy picado Voy a hacer un mate para festejar Estoy muy picado, amigo Estoy muy picado, estoy muy picado Estoy muy picado Estoy muy picado, amigo Estoy muy picado ¡Ay, no me la bajes así! ¡No me la bajes así! ¡No me la bajes así! ¡No me la bajes así! ¡Ay, amigo! ¡Casi me infarto! No lo puedo creer, boludo ¿Cómo me la bajó? ¡No! ¡No! ¡No!